Vicentir entró en crisis o hace pública su crisis el 4 o 5 de diciembre que manifiesta una situación de estrés financiero, es lo que denominan ellos. Y bueno, desde entonces no hubo una voz oficial de parte de la empresa de qué solución se le iba a dar a sus acreedores. Acá hay un grupo muy grande de acreedores de toda la cadena, productores, acopios, corredores, o sea, está toda la cadena comprometida. Tiene un impacto obviamente esto regional muy fuerte, que excede la provincia de Santa Fe, pero que se concentra en la provincia de Santa Fe, ya hay mucho malestar porque ya hay afectados que obviamente la crisis de la empresa pone en crisis a múltiples empresas. Y bueno, al no tener respuesta oficial y muchos trascendidos, nosotros habíamos decidido como institución ponernos en contacto con la empresa y tener un ida y vuelta, no tanto para analizar cómo se llegó a esta situación, sino que nos comuniquen qué salida están pensando y un poco dar nuestra impresión sobre si esa salida pueda ser viable o no, digamos, así que un poco la reunión fue ese el eje. Asistieron, bueno, máximos funcionarios de la empresa, nos dieron detalles de la salida que están elaborando, es un plan de acción, depende de un acuerdo comercial, con un socio comercial, así que sobre eso hay una confidencialidad, sobre los detalles de ese acuerdo, pero bueno, es el que inyectaría fondos para empezar a cumplir con sus compromisos. Nosotros desde la entidad lo que pedimos es primero celeridad en esto, o sea, mientras más se dilate, la pelota se hace más grande y eso no es bueno, tiene un impacto muy grande. Y principalmente que a todos los productores no sean el pato de la boda y que a todos, si hay una propuesta, sea a todos, respetando a todos por igual y procurando que no haya quitas, que todos cobren el 100% de su crédito. El daño ya está, ya los plazos han transcurrido, así que claramente estamos hablando de refinanciación de esos créditos, pero bueno, no perder en esa refinanciación valor sobre la mercadería entregada, o sea, que sea valor mercadería, valor dólar, pero mantener o preservar lo máximo posible el valor de lo entregado. ¿En la región ya hay productores que están cortando la cadena de pago por este problema? Sí, sí, porque Vicentín tiene una cartera muy grande de cheques ya rechazados y bueno, ya implica refinanciar y hay productores, según la espalda de cada productor, cada corredor, cada copio, ha implicado que refinancien o posterguen vencimientos o dejen de pagar ciertos insumos. Estamos próximos a la campaña de maíz, pero falta todavía, entonces, digamos, algunos estarán especulando en llegar a los que han hecho maíz, otros están jugados a la soja y los plazos de ellas son más largos. Entonces, el cimbronazo ya está, el daño ya se está sintiendo en la región, lo que tratamos todos los actores de evitar que el daño sea, obviamente, mayor. ¡Gracias!